La administración silvanista se encuentra creando de manera artificial una crisis financiera para la entidad. Así lo acusó el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien señaló que no por culminar su mandato el próximo 1 de octubre, tienen que rematar los bienes de la entidad. Imagínate qué tremendo sería, qué tragedia para Michoacán vender terrenos, vender patrimonio para pagar salarios. No, esa no es la alternativa de ninguna manera. ¿Pero puede ser por ahí? No, no, no debe ser. Y nos oponemos tajantemente a la venta de predios para no se sabe qué destino el recurso económico. Si Michoacán no está en remate, no porque se vayan el 1 de octubre quieran rematar el Estado, no. Vamos a defender a las michoacanas y a los michoacanos y vamos a buscar nosotros la fuente de pago, junto con el gobierno federal, para que se cumplan con los compromisos salariales de todas y todos. Por supuesto de los maestros, del magisterio, de las plazas estatales, pero también del poder judicial, del poder legislativo, de todos los funcionarios públicos del Estado y servidores públicos. La federación está aportando y lo hemos nosotros mostrado, está depositando en tiempo y forma las participaciones al Estado. En tiempo y forma se están depositando. Aquí el tema sería, pues, ¿qué está haciendo el gobierno del Estado con esos recursos? Creo que la pregunta es al revés y sería para el Estado. Calificó además como una tragedia la intención por parte del actual gobierno de vender el patrimonio de los michoacanos para así saldar los salarios que se adeudan, destacando que esta no es una alternativa y reiterando, se oponen tajantemente a la venta de predios y bienes inmuebles. Pues parece que hay toda la intención, lo dijimos, si ustedes recuerdan, al principio del mes de agosto, en una conferencia, que todo apuntaba a que iban a querer generar artificialmente desde el gobierno del Estado una crisis financiera. Nos adelantamos, lo dijimos, lo señalamos, quedó registrado y bueno, ahora no le han pagado dos quincenas al Poder Judicial. Hay problemas también en el Poder Legislativo. A los maestros también, seguramente seguirá la Universidad Michoacana, los subsistemas educativos. Nosotros asumimos la gubernatura el primero de octubre, pero estamos atentos y sabemos de toda esta grave situación de falta de pagos a la estructura de gobierno y también a todos los subsistemas, bueno, prácticamente todo lo que tiene que pagar el gobierno. Ramírez Bedoya destacó finalmente que buscaran la fuente de pago junto con el gobierno federal para que se salden los salarios de todos aquellos que se están viendo afectados. Sin embargo, también contradijo Aureoles Conejo, quien habría asegurado que el gobierno federal no ha dispersado las participaciones que le corresponden a la entidad. Puntualizando en este sentido, se han depositado, en tiempo y forma, cada una de ellas. Con imágenes de Josué Vidales, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos.